Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer una de las tiendas más conocidas a nivel nacional. Bodega Obrera, la campeona de los precios bajos. Darte de los precios bajos. La caja 11 hoy va a ser nuestra responsabilidad. ¿Qué pasó? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le doy? Ahora sí ya toca hacer cuentas y cuentas. ¿Le ayudas con sus artes? Sí, pues igual, dale. Son 12. Dale 12. ¿Qué? ¿12? La caja 1, dale 11 porque ya tomaste 1 y dale 11. Al tirar, quiero escanearlo. Amigos, amigos. Amigos, ¿cómo están? Espero se la estén pasando bien. Chido One, chicles bomba de lujo, de jefes, de los precios bajos. Hoy tenemos otro capítulo más de No Regates. Ustedes ya lo vieron en el título. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer una de las tiendas más conocidas a nivel nacional. Yo creo, de verdad, en esta tienda es donde se encuentran precios más bajos. Así es. Vamos a trabajar un día en Bodega Obrera. Para los que vivan en otro planeta y no sepan qué es Bodega Obrera. Bodega Obrera es un lugar donde puedes cumplir tu lista. Donde puedes surtirte de tu despensa. Donde puedes llevar los víveres a tu casa. Como les digo, es una de las tiendas más importantes. Y ustedes me lo estaban pidiendo ahí en los comentarios. Entonces, hasta qué se nos hizo, amigos. Vamos a conocer este bonito oficio, este bonito trabajo. Porque hay muchas cosas interesantes. Pero ya saben, amigas, no venimos solos. Venimos con un jefote. Alguien que no se deja corromper ni por los precios bajos. Así es. Con ustedes, el jefe. El comandante que tiene más de 700 elementos. Con ustedes, el comandante. Comandante. Pero qué pasa, flacos. Ya llegó el comandante de los precios bajos. Así que arma tu lista. Y ahora sí, flacos. Para empezar esto, bienvenidos. ¿Qué pasó? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le doy? Para eso estoy. Para servirle. Ese pecho ya lo tienes preparado desde hace un buen, en mi comando. No, yo no tengo barras. Eso no son barras. Oye, mi comandante, ¿cómo ves? ¿Crees que estás listo para desempeñar este bonito trabajo? Pues de hecho, ahora sí no tengo 700 elementos. Ahora tengo 700 productos de Bodega Horrera a mi cargo. Esto no es un comercial, amigos. Pero pareciese, pero no. Ahorita, pues ya nos dirigimos al área de cajas. Allá buscamos o traemos todas nuestras herramientas. Ahorita que venimos para allá, pedimos un fondo. Que es el cambio, ¿no? El cambio. ¿Cómo es cambio para dar el inicio del cajero? Como dirían en el norte, la feria. La feria, exacto. Es el inicio del cajero con el que él puede entrar a marcar. Ahorita nos dirigimos para allá. Oye, ¿y nada más el cajero, su labor es nada más estar en la caja? ¿No acomoda cosas o hace aseo? A veces cuando no hay gente, el cajero de plano se encuentra muy solo. El cajero se dedica a acomodar lo que es todo su dulce. Lo frentea, lo acomoda. Ah, ok. Pero en realidad él solo se dedica a cobrar para que no tenga distracciones. La responsabilidad es la dulcería de un cajero también, ¿no? La caja 11 hoy va a ser nuestra responsabilidad. Es hora de cobrar la despensa. Ahora sí, Master Cool. Ahora sí ya se pone lo mero bueno, amigo. Ahora sí ya toca hacer cuentas y cuentas. Yo creo que todos queremos saber cómo es que operan las cajas y cómo hacen de rápido las cuentas. ¿Cómo es mi joven? Mira, aquí de inicio, para iniciar el cajero necesita un corte inicial. Y ya desde este momento, la caja ya está lista para cobrar. Y aquí tenemos producto de bodegorra. Entonces aquí lo pasamos y aquí aparece... Ahí va a aparecer, te va haciendo la autosuma. Y ponemos el código de barra, ¿cierto? El código de barra, sí, exacto. Y lo pasamos por acá. Ah, mira, y luego, luego aparece el saldo, ¿no? Ya si pasamos, por ejemplo, un cafecito, podemos sacar el cereal. Ah, 72 y ahí automáticamente se va sumando. Todo se va autosumando. Oye, ¿y tú cómo sabes dónde está el código de barras? Ah, pues mira, hay una técnica que se llama técnica de escaneo. ¿Cómo funciona esta? Tú agarras el artículo con una mano, pasas el artículo y lo tienes que girar para no estar buscando el artículo. En automático la máquina tiene dos sensores, entonces tú ya lo buscas en automático la máquina. Ah, sí, cierto, amigos. Miren, fíjense. No uno, ni dos. Son tres sensores para que chequen esto, que es el código de barra. Es muy, pero muy importante. Lo pasas, ajas. Fíjense este reto que nos ha puesto el buen Jairo. Nos ha retado a cumplir una lista, fíjense, aquí tenemos la lista con solo 500 barras. Es una labor fuerte, eh, mi Jairo. Pero no es difícil de cumplir aquí con los precios más bajos. Tú, mi Yunai, tú que siempre viajas con solo 5 pesos, veamos qué tan mal eres para cumplir esa lista. Ah, fácil, eh. Es fácil. Aparte en bodegos raros, se los juro, aquí en bodegos raros sí hay precios mucho más bajos, eh, que en otras tiendas. Yo creo que si se puede armar una lista, se puede cumplir esta lista con solo 500 barras. Está larga, eh. Son como unos 15 productos, eh. Es como cuando mi jefecita me mandaba, eh, por los víveres. Yo siento que es cuando tu jefecita te mandaba por el pastel y le traía cilantro, ¿no? Sí, o le traes perejil. Perejil, así que. Vamos a estar con las azotaradas. Esta vez el comandante se va a rifar de cerillo. Tienes una labor muy importante, mi comandante, de atender al cliente. Ahorita ya no hay cerillos como tal, pero te toca hasta la labor, mi comando. Ahora sí vengo al mando, pero de 700 productos. Aquí es donde se van a poner todos los productos. Ahora te voy a enseñar dónde pasa la banda, amigos. Yo creo que es bien divertido. Yo siempre de pequeño quería saber cómo funcionaba una banda. Mira, fíjense. Efa, eh. Va a quedar limpia. Ahora sí, ya está lista. Miren, aquí tenemos unos botones bien, pero bien importantes, donde encendemos la banda, donde encendemos nuestra farola. Efa. Eso está, yo siempre lo quería hacer. Eso significa que ya está lista la caja para que hagan sus compras también. Si de repente algo pues anda fallando, ¿qué creen? Tiene un sistema de emergencia, fíjense. Aja, se puso, se puso en rojo. ¿Qué significa esto, mi comando? Eso significa emergencia. Ya saben que cuando andas en tu Pau Patrol, las prendes, es porque algo está fallando, algo está pasando y tenemos que pedir ayuda, ayuda. Oye, ¿te quieres ver las tres, mi comandante? ¿Quieres ser tú el primero en atender a los clientes? No, yo sí, rápido. Yo esto para limpiar ya. Ya tenemos al respecto del cliente. Vamos a pasar lo que eres. Ahí está, 36 pesos. Jefe. Ahora ya te paga el cliente. Hay que totalizar la cuenta. Totalizas y metes la cantidad que el cliente te entrega. Y ya totalizas con enter. Ah, ok. Es con el billete. Ah, le damos a tal. Muchas gracias. Y le pasamos el ticket, ¿no? Claro. Ah, el primer ticket. Quedó. Gracias, ya sabes. Buen día. Le ayudas con su carrito y se lo llevas hasta su coche. Gracias. Oye, jefe, ¿te encontró lo que buscaba? Pico, gracias. Voy a llevar hasta su carro. Sí, hijo. ¿Sí? Ah, ya agarré. Voy a agarrar esta Pau Patrol. Es la unidad 09. Vamos a atender a la jefecita para que no se me canse. Diez bolsas. Veinticinco rojas. Ahora toca la labor de acomodar el producto, ¿no amigos? Así es, mira, en este pasillo lo que tratamos es de acomodar el aceite. Ah, aceite. Como nos indica el plan modular. Ok, ok. Lo dejamos y lo acomodamos. Oye, usted que trabaja en el área de la barra, ¿no hay gente que luego utiliza el producto o se los toma? ¿O lo deja así, lo embarra o así? ¿Qué hace sus travesuras? Realmente lo que hacemos es de que monitoreamos eso a manera de que uno no consuma. Ok. Para que la gente no consuma producto sin pagarlo. Hay gente que respeta y hay gente que no respeta. O sea, nos tira de... De locos. De locos, exactamente. Miren, tenemos esta parte que es la parte del papel higiénico. No parece importante, pero debemos... Todo el producto se debe de poner en cara y se vea presentable. Es una estrategia que hace Bodega Urrera para que sea consumible. En equipo, todo se hace más fácil. Ya se rompió, man. Acomodamos el papel para que lo tengas bien adistrado. ¿Sí, verdad? Sí, para que se limpie bien el comando. Y es del chido el comandante, para que sientas suavecito a la hora de tener tu aseo. Oye, mi comandante, mirá un arrozito. Atención, atención comandante. Limpieza en el pasillo 7. Oye, limpiezo el comandante. Eso, ahora se toca limpiar. Mira. Mira. Como estamos aquí, o como man. Chupaste un limón. Ah, mira, que me es comandante. Aquí tiene el exprimidor, mira. Para que lo estamos exprimiendo. Y eso tiene acá, se exprimirá. Ajá. Ajá. Tecnología. Sí, exprimir chido, eh. Miren, en estos tiempos, uno de los puntos donde se concentra mayor suciedad y mayor polvo, es la entrada. Porque vienen a tomarse temperatura. Y aquí pasan en el tapete de sanitizarte. Entonces, el jefe nos ha puesto a limpiar esta zona. Mi comandante, a ver, chícate la temperatura. A ver qué tal ando de temperatura, mi comandante. Sí ando medio hot. A ver. A ver, 36.6, eh. A ver. Ah, 36.4. Es que es el sudor, mi comandante. ¿Ves, quieres echarle el comandante? Ya que para la presión ya estamos echando el disantante aquí al tapete. Ahora, ¿cuánto tendrás? Ah, 36.5, eh. Sí, fue el gasante para el comandante. ¿Ves, comandante? Hoy se convió. ¿Cómo se convió? Ahora sí, viene el momento de la verdad. Saber si solamente ocupamos 500 baros. Fíjense, cumplimos toda la lista. Aquí lo que todo nos puso Haydo, aquí ya está cumplido. Es una lista que puede durar hasta una semana o 15 días. Depende. 356 pesos. Ah, 356. Ya verán, a mi caos, pudimos cumplir el reto. Reto cumplido. Con 316 armamos una despensa, eh. Pudimos cumplir con la lista, pudimos cumplir con este reto. Reto finalizando. ¡Qué parado! Yo que tengo 10 hijos, 10 familias, de trabajo hasta los domingos, puedo venir aquí a bodega a sentirme. Porque es más barato. Yo que voy a ser chambelán y voy a comprar mi ropa de la moderna. Entonces, sí, sí, economizo. Ahora sí, mi comandante, ya hemos cumplido la lista. Ya nos hemos sustituido. Listos para nuestras provisiones. Próximamente nos vamos a ir con solo 5 pesos. Imagínense, ir con esto con solo 5 pesos. Si llegamos, yo creo que hasta Estados Unidos, eh. Hoy estaría chido, eh. Estaría chido ir con 5 baros. Yo creo que con esto nos alcanza mínimo 15 días. Y qué parado. No, pero con el camarógrafo menos. Sí. No, pero con el camarógrafo menos. No, pero con el camarógrafo menos.